El expresidente de Honduras, Rafael Callejas, implicado en un millonario escándalo de corrupción de la FIFA, viajó hoy en un vuelo privado a los Estados Unidos para enfrentarse a la justicia de ese país. A su llegada era esperado por los alguaciles y fiscales, quienes lo esposaron y le leyeron sus derechos como a cualquier reo. Después lo presentaron en horas de la tarde ante la Corte Distrital del Este de Nueva York, Estados Unidos. Callejas busca ser favorecido al presentarse voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos, quienes lo acusan de más de 15 delitos relacionados con el escándalo de FIFA gay, incoado por la fiscal general Loretta Lynch. El juez federal Raymond J. Diary, de la Corte Distrital del Este de Nueva York, junto a siete fiscales encabezados por Amanda Héctor, serán los encargados de juzgar al expresidente, quienes tienen una reputación de ser implacables. Su defensa en ese país, el bufete de abogados Retureta y Huacén, agotan recursos para evitar que Callejas pueda ir a la cárcel y pueda ser defendido en libertad, si logra negociar una fianza con las autoridades estadounidenses. Jorge Trejo Celaya, abriendo brecha.